con mi propio peso, mira el dolor terrible en esos codos, esos hombros, ¡sáname! Esa gente que yo he ido ahí a las plazas a oírlo, dicen que tú sanas. Mira hermano, aquella noche, yo oí la voz de Dios audible por primera vez en mi vida, que se metió en la habitación y la habitación tembló como si hubiera entrado un temporal. Y me gritó, pero con voz de trueno, ¡todavía no! Yo temblé de arriba abajo, dije, Dios mío, todavía no, no, quiere decir que viene un sí pronto. ¿Qué hay que hacer? Y ahí seguí todos los días, cuando es mañana, pasado, y ahí seguí buscando, y leyendo mi Biblia, y leyendo mi Biblia, sonrías, el Señor le ama. Todo el que está aquí, mire, lea la Biblia, compre una Biblia si no la tiene, tengo la Biblia en su casa, ese es el libro de Dios, ahí está la palabra de Dios, ahí está la única verdad, la única lámpara para nuestros pies, la única calumbrera en esta tierra limpia, es la Biblia, el libro que vino del cielo a dar vida a este mundo. Lea eso, echa al cesto de la basura, toda esa basura que usted lee, de novelas mundanas y de cuestiones que lo que hacen es estorbarle a usted en la ruta hacia el cielo, y lea la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios, ahí está la verdad, si lee la Biblia no lo vea, hombre, que lo engañe. Nadie ni ninguna religión muerta lo puede engañar, porque ahí está la verdad. Lea eso y obedezca eso, esa es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y yo iba leyendo tres y cuatro horas diarias, no tenía tiempo para otra cosa, tenía tiempo de sobra ahora. Y leía, sea bendito en nombre de Dios. Pero recuerdo que según yo seguía insistiendo en mi sanidad, un día ya no encontraba más que hacer de aquel dolor tan terrible. Y recuerdo que aquella noche sentí cierta inspiración y me tiré al piso en la habitación. Y le dije, Señor, si tú me sanas, yo hago lo que tú me digas. Si no quieres que vuelva al deporte, no vuelvo. Si quieres que deje mi trabajo, lo dejo. Si quieres que haga lo que tú me digas, yo estoy dispuesto. Y si quieres que predique tu palabra, yo no sé predicar nada, pero lo que tú me digas, yo hago. Y me acosté a dormir y cuando desperté por la mañana, levanté un brazo así con disimulmo, que me dolía tanto los codos y los hombros, y no había dolor. Y dije, ¿qué es esto? Y levanté el otro, no había dolor. Y moví una pierna, no había dolor. Alábe lo que él vive. Y moví la otra, no había dolor. Yo dije, ¡Gloria a Dios, me sanaste! Y di un salto y corrí por la habitación. ¡Alabado sea Dios! Y recuerdo que bajé al gimnasio y entrené con los muchachos que seguían entrenando bajo el sótano en casa. Como cinco o seis semanas, y esas cinco o seis semanas yo recuperé toda mi fortaleza física. Le llené las paredes del gimnasio, se las llené de textos bíblicos, puse Biblia, puse Nuevo Testamento, y entre ejercicio y ejercicio le enseñaba la palabra de Dios. Le decía, conviértanse en Jesucristo, que miren yo, si no me hubiera convertido en Jesucristo, estaría muerto ya, estaría sin rodillas, estaría paralítico, me hubiera llevado, mire, Satanás, por lo tanto, no tengan la fe en este ejercicio y nada de esto. Es en Cristo que hay que vivir. Mire, allí había abogados y había gente preparada, se quedaban atónitos. Porque ellos sabían que yo estaba inútil. Estaban atónitos de verme nuevo, entrenando al lado de ellos. Pero leyendo la Biblia y clamando a Dios, te prometí esto, háblame, dirígeme, sea bendita, no ve de Dios. Yo trabajaba en mi escuela en esos días. Y nunca olvido que cuando yo le dije al Señor, dirígeme, muéstrame, estaba un día dando una clase de Biología y de pronto se me fue la concentración de la Biología y se me metió un mensaje de la palabra aquí, dentro de la cabeza. Y eso predicaba dentro de mi cabeza que yo creía así más reventar el cráneo con el cerebro y con todo. Pero era tan claro que yo entendía todo y se me saltaron las lágrimas frente a los estudiantes. Me viré de espaldas a los estudiantes. Y ese mensaje ahí. Estaba predicando lo que yo ni había leído en la Biblia todavía. Ni había leído el Nuevo Testamento completo y el mensaje venía ahí sobre el autismo y sobre nueva criatura. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Si yo mismo no entiendo ni lo que es eso. Pero lloraba frente a los estudiantes. Y cuando terminaba las clases, salía corriendo para casa, me tiraba en el piso. ¿Qué es eso, Señor? Y venía otro mensaje distinto. Con una velocidad y una fluidez, la boca cerrada, era dentro del pensamiento. ¿Pero qué es esto? Yo fui entendiendo lo que era, pero como que quería escapar del asunto. Un día le dije, bueno, si es un llamamiento predicar tu palabra, dame una confirmación grande, una confirmación que realmente me sacuda a mí de arriba abajo. Que sea para mí impresionante, que sea una experiencia real contigo. Y yo hago lo que tú me digas, pero mientras no me confirma así, no me muevo por nada. Y pasaron apenas dos o tres o cuatro o cinco días, los mensajes seguían llegando día tras día, en la escuela, en casa, donde quiera, y andando en el automóvil, venía otro mensaje. Aquellos me traían locos. Pero aquella noche que me acosté y me dormí, de madrugada fui despertado. Y yo oí a alguien que venía por el pasillo caminando, los pasos ahí tan claros. Yo dije, pero ¿quién está ahora? Miré, mi esposa estaba durmiendo al lado mío. ¿Quién fue caminar en la casa por el pasillo? Y cuando viene la puerta, el cuarto la abrieron. Se abrió de par en par, y aquel hombre que entró, vestido de blanco, el pelo largo sobre los hombros, caminando lentamente hacia mí, me miraba fijamente, no me quitaba los ojos de encima. Yo estaba que no me podía ni mover, temblaba de arriba abajo, se me acercó, se pegó bien pegadito, y metió las manos por debajo de mi cuerpo y me levantó de la cama como un niño recién nacido. Ahí me estuvo un ratito en los brazos, ahí me miraba, me bajó y me puso ahí en la cama y se fue. Cuando iba por el pasillo, yo escuchaba los pasos mientras iba alejándose. No era una religioncita muerta, no era una doctrinita ni un dogma de hombre, no era una emoción, ni era una sugestión, era una persona real, la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que me había visitado para confirmarme que ahora era de Él, era propiedad privada de Él, que Él me tomaba para sí mismo. Bendito sea tu nombre, me llamaba para que llevara su mensaje de victoria a la pobre humanidad. ¡Gloria sea a Dios! Yo recuerdo que yo me recosté así de la cama, recosté de la pared pegadito a un lado de la cama, y bañada en lágrimas dije, ahora sí que guíame y como tú quieras, yo no sé predicar, pero tú sabrás lo que haces conmigo. Y fui a la iglesia, estaba visitando una iglesia evangélica en mi pueblo en esos días. Y cuando llegué a la iglesia, había una persona, después del culto, porque el pastor me dio oportunidad para testificar, yo testifiqué específicamente lo que estaba hablando ahora. Cuando testifiqué eso, y una persona me dijo, ¿por qué no lo hace testimonio en mi iglesia? Y dije, amén. Y fui a la iglesia, y cuando terminé allá el testimonio, salió otra persona, y me dijo, ¿por qué no lo da en mi iglesia? Y yo dije, amén. Y donde quiera que iba, siempre aparecía alguien que me invitaba para otro lado. Las casualidades de Dios son maravillosas, alámenos, que él vive. Y entendí que Dios estaba realmente en el asunto. Pero temblé de arriba abajo, cuando yo llevaba dos o tres meses arriba y abajo, cuando llegó un pastor muy conocido en Arecibo, de una iglesia, que te costaba muy grande, de mucha experiencia, llegó a casa con su esposa, me dijo, mire, yo no haría esto por nada, porque yo no soy tan torpe como este. Yo tenía cierto persona, y me dijo, un predicador muy usado en Puerto Rico, y de mucha experiencia, para predicarme siete días de campaña en Arecibo. Pero el Señor me habló y me dijo que lo invitará a usted. Y yo dije, señor, yo no estoy loco. Me dijo, ese es el que tiene que traer. Y después usted se convirtió en los otros días, que es como yo llevaba la predicar siete días. Y yo me quedé como muerto. Y dije, ¿cuántos siete días? Y yo dije, señor, la primera noche del testimonio, y después los seis días que viene, ¿qué hago? Alábe, lo que es el mundo. ¡Alabéose a Dios! Pero yo, con temor y temblor, y muerto el miedo, le dije, voy. Él se fue, yo me quedé temblando en casa, me encerré llorando, y dice, señor, dime lo que voy a hacer. Predico la primera noche del testimonio, y después, ¿qué hago? Dime. Bueno, la primera noche del testimonio, se convirtió un montón de personas, y yo estaba que saltaba. Y me encerraba el otro día en la habitación, y estuve horas y horas viniendo a Dios, hasta que vino un mensaje. Y lo prediqué esa noche. Dije, ¿y mañana? Y todas las noches me encerraba, tres, cuatro horas, y ahí clamaba, y venía el mensaje. Y cuando se acabó esa campaña, yo tenía siete mensajes, al lado de lo que se dio León. ¡Gloria a su nombre! Ahora, oígató con cuidado. En esos días, yo había tenido un cambio sobrenatural que Dios obró en mi vida. Cuando yo estaba con la artritis bien apoderada, y leyendo la Biblia, Biblia Católica, edición de Monseñor Strobinger, alzobispo mexicano, esa es la Biblia que yo tenía, y con la que prediqué años, y la cargo arriba y abajo, como referencia todo el tiempo. Y yo estaba con esa Biblia, y yo visitaba la Iglesia Católica, en esos días, en Camoá. Y aunque yo había aceptado al Señor, públicamente, en una campaña, pero estaba ahí. Y ahí me movía. Y cuando Dios me sanó de la artritis, o sea, no fue la única enfermedad que me sanó. Yo tenía una faringitis crónica que se me dañaba la garganta todos los meses por el trabajo de la escuela. Y me gastaba como 30 dólares mensuales en medicina, en la garganta. Cuando Dios me sanó de la artritis, yo llegué al servicio sanitario y agarré todos los vasitos de hacer garganta que tenía, y lo eché el seto de la basura. Dije, si me sanaste la artritis, te voy a sanar la garganta también. Porque si me has llamado para que yo haga lo que tú quieres, voy a tener que hablar. Con esta garganta no puedo poder, así que se acabó, no puedo tener nada. Y se acabó, jamás volví a sentir la faringitis. Ni lloró nadie, nunca. Lo proclamé y Dios lo hizo. Pero oiga, me sanó de una enfermedad peor que esa. Me sanó de la artritis, me sanó de la faringitis que era crónica, e incurable. Pero me sanó de la enfermedad más terrible que jamás Dios me sanó a mí. Abra la oreja bien abierta y agárrese. Me sanó de la enfermedad de la idolatría. Y estaba buscando a Dios con todo mi corazón y Dios lo sabía. Pero yo creo que no había nadie más idolata en el pueblo que yo. Y especialmente era, era, especialmente un adorador de María. Y tenía un cuadro grande en el pasillo que la vez que pasaba le metía tres besos. Alá de lo que él vive. Y un día yo fui a la iglesia y llamé a uno de los líderes religiosos que había. Le dije, mire, yo me siento muy mal. Todavía yo estaba enfermo de las rodillas y de la garganta. Y estoy buscando a Dios qué consejo me da. Y aquí el líder me dijo, mire, la favorita mía es Santa Teresa. Tranquilamente así. Tenga. Y me dio un montón de estampillas con unas fotografías de Santa Teresa. Lleve esto, invoque esto, estoy seguro que lo va a ayudar. Yo en aquella tampilla, mire como es que llevo un tesoro. Y las besaba por el camino y las puse allá en casa, en la cartera, eso no me lo tocaba nadie. Y esa noche me acosté, oígate con cuidado, me acosté esa noche, dormí pensando en Teresa, pero no pasó nada. Y yo había tenido muchas experiencias, visiones, que no las entendía. Y en esas visiones, había veces que se me presentaba María que a este lado iba caminando a lo mismo. Y Jesús al lado derecho. Y yo miraba a María y se sonreía conmigo y trataba de atraer mi atención. Y miraba a Jesús y el Señor iba bien en serio mirando para el frente y ni me miraba. Entendidos, entenderán. Pero yo en esa época no entendía. Y de momento cuando yo veía que Jesús no me miraba y que María me buscaba atender, miraba un poquito más atento hacia María y cuando miraba para acá, Jesús había desaparecido. ¿Y qué es eso? Tenga paciencia, ya mismo usted va a ver lo que es eso. Alávelo que él vive. No entendía. Pero cuando aquel líder espiritual me regaló las estampillas de Santa Teresa y me dijo, ¡invoque esa que le va a ayudar! Y empecé toda la noche a invocar. Pero una noche, cuando me dormí, fui despertado y cuando miro, venía aquella mujer acercándose y cuando se me pegó bien, me dijo, ¡yo soy Teresa, Teresa! Y cuando yo abrí los ojos así, le iba a pedir, ¡ayúdame! ¡Sáname! ¡Está triste! Me la hicieron polvo frente a mis ojos. Y cuando yo vi aquel polvorín que saltó, que inundó la habitación, ¡juica! Me sacó un grito. Y sentí cuando el Espíritu de Dios me habló, polvo, solamente polvo, es todo lo que uses en la tierra para invocar mi nombre que no sea Jesucristo. ¡No, Dios, Dios! ¡Azakí, malaya, azújaba! No pude dormir más aquella noche y cuando no pude dormir aquella noche me acordé de las primeras experiencias cuando yo iba caminando y veía a María a mi lado y a Jesús acá. Y cuando le prestaba atención a María, se desaparecía. Y yo dije, ¡ah, ahora entiendo! Es que no hay nada más que uno, Jesús. Y leí en la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. ¡Alá, velo, que Él le ama! Cuando se busca a Dios de todo corazón y se lee la Biblia y se busca a Dios humillado y realmente queremos servirle, hacer lo que Él quiere, Él nos enseña, Él nos guía y Él nos corrige, nos libra del engaño de Satanás. Ahora, pocos días más tarde Dios me dio la revelación decisiva y final. Y aquella noche yo recuerdo que yo vi un templo enorme y me acerqué y me paré en la puerta y estaba lleno de gente que nunca había una persona más. Y cuando miro, el que predicaba era Jesús. Y estaba frente a aquella multitud con su tónica blanca con su tónica blanca